Buenas, hoy vamos a hablar de lo que pasó el 31 de marzo y el 1 de abril que fue este fin de semana que fue el Lollapalooza en Argentina. Meses esperando a que el festival vuelva a la Argentina para darme cuenta de los 5 minutos de haber entrado que me tendría que haber puesto pantalón corto. Suficiente tuve que cargar con la campera que tuve en la mano izquierda toda la tarde hasta que el sol se fue pero mejor eso antes que tener una mochila como el señor que estaba adelante. Esa fue la primera sorpresa que me lleve de mi parte por lo menos. La segunda vino de parte del festival en el cual no se vendía cerveza. Era algo un poco confuso porque en el medio del predio había un stand enorme de una marca muy conocida de cerveza la cual si la vendían obviamente iba a estar carísima pero véndanmela. Si van a poner publicidad véndanme la cerveza y si no van a vender cerveza no pongan publicidad por favor porque a los manijas nos hace muy pero muy mal. Sé que en ediciones anteriores del festival se vendía cerveza pero había que hacer filas muy largas que de todas maneras las hubiésemos hecho. Esto fue un problema creo que con el municipio que no se pusieron de acuerdo. Algo que sí me sorprendió para bien fue el sistema de Lola Cashless para poder pagar dentro del festival usando la pulsera la cual la cargabas previamente con tarjeta de crédito o mismo dentro del lugar haciendo una fila larga y cargándola con efectivo. Esto buscaba agilizar las filas al momento del pago pero a la hora de entregar el pedido ya realizado previamente era un poco confuso porque te daban un ticket con un número que se cortaba y te llamaban por el número y mucha gente se desesperaba por comerse un pancho que tal vez no valía tanto la pena. Y algo que es para resaltar es que nadie está preparado para manejar el hambre y la ansiedad de 200.000 personas porque este fue el número confirmado por la gente del festival que fueron 200.000 personas en los dos días. Es mucha gente, es muy complicado darle comer a tantas personas pero además de esto el festival te daba la posibilidad si sos un poco más exigente de decir bueno querés una propuesta gastronómica un poco más elaborada. Había un sector del Lola Palusa que tenía food trucks con un montón de propuestas buenísimas yo tuve la suerte obviamente haciendo una fila bastante larga de comer un sándwich de lomo grillado con salsa, con pepino, con un pan hermoso espectacular que a la hora de comerlo se desarmaba un poco pero estaba bueno porque te lo daban en un sobre así después todo lo que se desarmó te lo comías como si fuese un paquete de papas fritas que se despedazaban todas por el fondo. Muy bien, muy recomendable este food truck Logia que me gustaría probarlo fuera del Lola Palusa tal vez en otro festival que sí sea gastronómico porque esto es lo que hay que resaltar el Lola Palusa no es un festival gastronómico, el Lola Palusa es un festival de bandas no es para ir a comer, sí el comer es algo que tenemos que hacer inevitablemente durante el día pero es para ir a ver bandas, por eso la recomendación para el próximo año por lo menos para mí o para los que vayan y quieran tener un ratito para comer algo bueno o sea la propuesta está, comer algo bueno es posible en el Lola Palusa pero lleva su tiempo es agarrar esto que te dan los cronogramas, los horarios que igualmente hay una aplicación hay un montón de cosas, decís bueno me voy a dedicar una hora, voy a perderme tal banda que no me gusta tanto y me voy a ir a comer algo un poco más elaborado que no sea un pancho que era así, los que tenían menos fila pero también tenías que perder una media hora para comerte un pancho que tal vez no te dejaba muy feliz. Ahora como decía antes Lola Palusa es un festival de bandas para ir a ver bandas y eso es lo que hice, estuvo muy bueno porque vi un montón de bandas no sé, Poncho, Criolo, Tudor Cinema Club, Duran Duran, Metallica, Rancid, The Ex Ex, The 1975 un montón de bandas internacionales e internacionales de un nivel de la puta madre que para mí la que mejor se tomó el perfil de estamos en un festival, estamos en otro país vamos a dejar todo, fue The Strokes y es lo que están diciendo absolutamente todos que para mí lo mejor que pudieron haber hecho fue arrancar el show el cual estaba un poco atrasado con esta versión de un tema de ellos versión hecha por un argentino que se llama Oscar Coronel que si lo buscan en YouTube van a encontrar su canal y un montón de versiones que hizo de un montón de bandas indie, rock y bandas que no hacen cumbia, reversionadas a cumbia que la verdad están buenísimas Lola Palusas es un festival para ir por lo menos una vez en la vida yo calculo que el año que viene voy a ir de nuevo, hace dos años estuve también y la organización está muy bien todo señalizado, baños por todos lados si haces una fila claramente tenés agua gratis para mantenerte hidratado está muy bien, la propuesta está muy buena, son muchísimas bandas hay que ir, hay que ir y hay que vencer un poco el prejuicio que tiene el público argentino de, ah pero son todos unos caretas quién es un careta y quién no lo que me resultó muy feo fue cuando se cruzó el público de Metallica en el día uno con el público de toda el resto de las bandas que sí, hay mucha familia, hay muchos pibes, chicos, hay muchos niños histéricos corriendo para todos lados pero eso es parte del festival vos fuiste a ver una banda pero no podés estar toda la tarde así estos pelotudos esto es una mierda cómo me van a cobrar 65 pelos una lata de coca nadie te obligó a ir eso es lo que me sorprendió para mal de parte del público argentino de estar quejándose todo el tiempo porque yo vine a ver a una banda convivamos en felicidad nos dan un festival lindo, nos traen bandas buenas de afuera no es para tanto, no es para quejarse tanto lo que sí, si van a ir a comer recuerden la recomendación de un bajonero vayan temprano y pensando ya en perderse a una banda para poder comer bien, tranquilos y ser felices muchas gracias nuevamente por ver estos videos y por compartirlos y por hacer todas esas cosas que hacen que me gustan tanto quédense que ahora vienen las fotos que suben ustedes a las redes sociales con el hashtag bajoneando por ahí y nada más, chau, nos vemos ah, pará, 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 casi me olvido quiero ver qué hay adentro de la pulsera adentro del sistema de pago vamos a cortarlo a ver qué carajo hay a ver si es un chip o qué mierda es ahí está, a ver ¿cómo? esto es una pastilla de RF ¿dónde está el chip? y los micro componentes y las cosas del futuro ¿es eso? bueno, una desilusión bien, el momento de la foto recuerden que pueden compartir sus fotos bajoneando con el hashtag bajoneando por ahí en Twitter o en Instagram y ahí la voy levantando la primera de Julián Lopcor bajoneando una pizza de Keba bien grasosa con ArrobaBuddy13 desde España espectacular internacional se está volviendo el bajoneando por ahí la siguiente es de un seguidor que me crucé en el Lola Palusa de Nico Viñolo que me crucé con otro amigo de él y estaba muy contento de encontrarme había hablado con otra gente también para encontrarnos y no pudimos hacerlo porque el festival fue enorme les pido mil disculpas ya nos vamos a encontrar de nuevo siguiente Damián Berna en el galpón de la Tucara un pancho hermoso con un pan divino y hay unos nachos que tienen pinta de casero y un montón de salsas gracias por mandar estas fotos la siguiente vamos con un bajón casero de Rodrigo Bagnasco hashtag bajoneando por ahí papas se ve una hamburguesa ahí con un pan que lo tostó eso hay que hacer siempre ponerle amor se ve queso normal tomate y lechuga siguiente Nico Bugui mi primer acercamiento al pati psicoanalítico hamburguesas caseras primer intento espectacular se la ve muy pero muy bien le puso amor al pan se ve una pan es un jamón eso si eso es una panceta tiene que estar un poquito más quemada pero la verdad que se ve espectacular por un primer intento última horno de romero bajoneando el último pedazo de torta que me dejaron la yegua de mis hermanas gracias que te dejaron un pedazo de torta tendrías que estar agradecida viendo Walking Dead de fondo muchas gracias por compartir las fotos como siempre chicos aquí terminó espero que no quede muy marija porque este capítulo quedó corto nos vemos espero no sé la semana que viene o si bueno cuando sea gracias por compartir la foto chau